Música Nació quizás con interés De ser vendido a un almacén Pero no es una gran creación No es de diseño innovador Usar un poco material Para formar a un animal Y no sé a quién se le ocurrió Poner un uniforme militar Un simple oso de peluche Con alma de borra Y ojos de botón Un simple oso de peluche Vestido de soldado Y sin expresión Es un muñeco que tal vez Se habría acabado por perder O de remate en un bazar O en una venta de garage Pero algo hubo en su existir Que nadie pudo describir Y así de chico como él Genera una emoción en quien lo ve Un simple oso de peluche Con alma de borra Y ojos de botón Un simple oso de peluche Vestido de soldado Y sin expresión O en una venta de borra Y sin expresión